En el video de hoy, estoy de vuelta con otro tutorial fácil de seguir sobre cómo cambiar tu foto de perfil en Robinhood. Si quieres actualizar tu foto de perfil o añadir una foto de perfil en Robinhood, entonces el proceso es bastante fácil. Empieza abriendo tu navegador preferido y asegúrate de que has iniciado sesión en tu cuenta de Robinhood.com. Una vez que estés dentro de la página principal, haz clic en el botón de cuenta en la esquina superior derecha que abrirá este menú expandido. Selecciona perfil entre las opciones y haz clic en él. Esto te llevará a tu perfil, desde donde podrás editar la información y la foto de tu perfil. Para cambiar tu foto de perfil o añadir una nueva, haz clic en este botón. Ahora selecciona cualquier foto de perfil de tu biblioteca y haz clic en Abrir. Poco después de hacer esto, podrás ver que tu foto de perfil se ha cargado y que el cambio también se ha guardado correctamente. Actualiza esta página una vez y podrás ver tu foto de perfil cargada para Robinhood. Si alguna vez quieres volver a cambiar tu foto de perfil por otra, haz clic en esta cruz y pulsa el botón más una vez más y selecciona tu nueva foto de perfil. Haz clic en Abrir y asegúrate de que está cargada. Así es como puedes cambiar fácilmente tu foto de perfil en tu cuenta Robinhood.com. Si el video te ha sido de ayuda, adelante, dale un pulgar hacia arriba. No olvides suscribirte a nuestro canal dándole al botón de suscribir. Pulsa el icono de la campana para no perderte ninguna de nuestras próximas subidas. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces. Hasta la vista.